Hola, hola, mis queridos capricornianos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer una lectura cortita para este mes de mayo del 2019. Sí, ya sé que no me veo, no me veo porque... Ahí está, ahí está. Bien, vamos a hacer una pequeña lectura corta en salud, dinero y amor como para que lo tengan de punto de referencia, punto de partida para cualquier situación sobre el mes de mayo que iría desde hoy día 7 de mayo hasta el 7 de junio aproximadamente, ¿sí? Bueno, espero que hayan estado muy bien. Los colores a usar en este mes serían favorables el color marrón o petróleo, esos colores que favorecen tanto a capricornio. Este... Así que vamos a estar viendo directamente. Ya son los últimos signos que me quedan por leer. A los otros parece que les ha gustado, a otros no tanto, pero bueno, no. Es lo que hay, es lo que sale y bueno. Vamos a ver en la salud, mis queridos capricornianos. Bueno, en salud sale perfecto, sale bien, no hay riesgos, no hay riesgos, lo que sí es una etapa de muchos insomnios, ¿sí? Muchos insomnios, no están durmiendo bien en las noches, no hay descanso, como que continúan un día atrás del otro, siguen, 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 siguen sin pausa, ¿sí? Sí, siguen sin pausa. Entonces, eso es lo que deberían hacer de darse un poco más de descanso. Ya van varios signos que estoy leyendo, que está muy marcado el cansancio y el agotamiento psicofísico. Esto marca, bueno, o sea, este insomnio es marcado, más bien marcado por tema de preocupaciones, ¿sí? Así que bueno, libérense un poco, despejense y bueno, y salgan adelante, no se queden estancados, ¿sí? Bueno, también salen algunos gastos, pónganle no tan necesarios en la salud porque es como que van a tener que hacer unos pequeños gastos en algunos controles, pero no son controles de rutina, sino que son más bien controles específicos porque van a estar con mucho dolor de cabeza, van a estar como medios mareados o con vértigos y ese tipo de situaciones, ¿sí? No es nada grave, es simplemente a lo que uno no duerme bien en la noche, no descansan, entonces se levantan todo el día, andan como mareados, andan como atontados, entonces es eso lo que les está pasando, ¿me entienden? Bueno, es eso lo que van a resentir, lo que se les va a resentir en este mes de mayo del 2019. Vamos a ver en la parte laboral. Bueno, en la parte laboral viene media complicada, viene media complicada porque van a tener que tener mucho cuidado con el tema laboral porque viene con intentos de quitarles el trabajo, de dejarlos sin trabajo, viene con las malas intenciones también de hacer malas sociedades o hacer agrupaciones entre varias personas en donde uno solo va a trabajar y todos los demás van a estar mirando, o sea que los demás no van a entender ni qué es lo que estás haciendo, capricornio o capricornianos o capricornianas. De todos modos viene una etapa conflictiva en el trabajo, en lo laboral, así es que todo esto es producto de lo anterior, ¿sí? Si no estamos descansando bien, no nos podemos poner en eje, no podemos trabajar bien y vamos como arrastrando una cosa hacia el otro lado, ¿me entienden? Bueno, tengan cuidado en este mes también porque vienen algunas, algún tipo de sustracciones, pueden ser robos materiales, robos de papeles, pérdidas de papeles también, pérdidas de material, entonces tengan, tengan mucho cuidado con todo eso porque la parte laboral viene un poco complicada, ¿sí? Estén atentos, estén, traten de estar lo más despiertos posible para que todo esto no haga tanto ruido como acá me aparece, ¿sí? Viene complicado, cuídense, tengan cuidado y cuídense por sobre todas las cosas de sus entornos, que es lo más conflictivo que hay, ¿sí? O sea, no es tanto por ustedes los capricornianos, sino que por la gente que los va a estar rodeando. Van a estar sumamente vulnerables este mes, entonces lo que va a provocar es eso, justamente que los demás se aprovechen de esa situación para sustraer cosas, para cambiar cosas del lugar, para que no las encuentren, bueno, y todo ese tipo de situaciones se van a estar manifestando este mes bajo el signo de Capricornio. Vamos a ver en las relaciones amorosas, en el amor. Bueno, en el amor vienen nuevas propuestas, vienen nuevas propuestas con bastante abundancia, con bastante abundancia y, este, ¿qué les iba a decir? Hasta, inclusive, viene renovación también en parejas, los que no tienen parejas pueden estar llegándoles una nueva persona a su vida, va a ser con éxito, va a ser con éxito y con prosperidad, así es que como que le van a poner muchas fichas a esa nueva relación que se va a empezar a dar y, bueno, y creo que eso va a ser el paño de agua fría que se van a poner para todo lo demás, ¿sí? O sea, creo que el balance este mes para los Capricornios está en la parte sentimental, en la parte amorosa, en la parte de situación de pareja y en los sentimientos, ¿sí? Así que, bueno, espero, espero que lo disfruten. Ya saben, esto es un punto de partida, es una, es simplemente una orientación para que, para que se pongan en orden y para que tengan los cuidados respectivos para cada una de sus áreas. Salud, salud, trabajo y en el amor, ¿sí? Viene bien, viene bien, pero hay que tener algunos cuidados, ¿sí? Sobre todo esos insomnios que son trasladados después al, a la parte laboral, ¿bien? Bueno, los dejo, mis queridos Capricornios, espero que les haya gustado, que les sirva. Si no es para ustedes, busquen sus ascendentes en luna, en sol, en sus regentes, según sus cartas astrales, y ahí van a poder tener una mejor, una mejor lectura de lo que yo les estoy exponiendo hoy día como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y espero que estén sumamente bien. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!